Como todos los meses se realizó en el centro de día el festejo de cumpleaños de los chicos que asisten a esta institución. En la cama de mis pies, vente el cuento, un, dos, tres, mis pasitos son descalzos sin estrés. Vine a señalar, no puedo dejar, no puedo dejar, mi corazón. Ay, tienes razón, mejor tú es que no, nos vamos los dos. Si tú quieres lo dañamos, si tú quieres nos suframos, va a ser cariños, lo ha mojado. Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, va a regar. Si tú quieres un teco y yo quiero todo, yo te llamo mi interés. Vente el pacá, vente el pacá, vente el pacá. Que lo ocupa feliz, que lo ocupa feliz. Que lo ocupa feliz, que lo ocupa feliz. ¡Vente el pacá, vente el pacá. ¡Vente el pacá, vente el pacá. ¡Bien! ¡Vente el pacá. Vente el pacá. Si tú quieres nos dañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojamos Si tu boca quieres, hoy tu cuerpo quieres desordenarnos Si tú quieres un ataque, hoy lo quieres poco, yo te llevo hoy en día Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá